Música Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco mucho de verdad Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las van a tener También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieren pasar por ahí, darle like, comentar, compartir y suscribirse Son invitadísimos a pasarse por ahí ¿Qué más? Suscribirse al canal, si quieren suscribirse al canal, darle a la campanita Para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos Por supuesto estarían súper invitadísimos a quedarse por acá Si quieren más contenido, en este caso de Nelly Furtado Lo pueden hacer, se pueden quedar por acá Estaremos trayendo más adelante más canciones Creo que después te traigo otra más, no me acuerdo cómo se llama Pero bueno, voy a estar reaccionando a dos canciones juntas ¿Y qué más? Mirar el video, comentarlo, compartirlo, darle like Todas esas cosas ayudan mucho Si ustedes lo quieren hacer, son invitadísimos a hacerlo Por favor, ayudarían un montón Así que bueno, en este caso Tenemos una canción de Nelly Furtado Es Fit con Timberland Bien Me gusta eso, me gusta el junte de Nelly Furtado con Timberland Tenemos Promiscuous Es la canción Vamos a darle play Este video porque lo encontré en un canal Que reaccioné hace un rato a Hillary Duff Se lo voy a tratar de dejar abajo en los comentarios El link del canal que tiene canciones en Full HD Así que lo descargué de ahí Y no de como se llama el canal oficial Pero bueno, acá estamos reaccionando No lo creo Subdomenica de su madre Uy, el tipo de sonido es 100% Timberland Es 100% Timberland Su madre Ese popping del tipo, por favor Qué crack No tengo anillos, querida Uy, amor El tun, 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 tun Oh, qué bella Ay, saben que me llama mucho la atención el tun, 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 tun Es muy llamativo It's llamativo My world get lost in it I'm tired of running Let's want for a minute We're miscruous girl Whatever you are I'm all alone And it's you that I want We're miscruous boy You already know Yeah, I'm all yours What you waiting for We're miscruous girl You tease me You know what I want And I got what you need A ver, ¿qué cambios? ¿Vieron qué distinta que se ve con el pelo liso o con el pelo ondulado? Bueno, y Timberlake está todo así. Pensé que era... por un segundo pensé que era Justin Timberlake. No esperó. Ese no es Justin Timberlake. Uy, se parece mucho, boludo, chicos, a Justin Timberlake. Ah, pensé que lo iba a hacer otra vez. Uy, qué hacen ahí. Pensé que lo iba a hacer después. Pensé que iba a ser la letra como leí el título, promiscuos, y dije, vamos a tener una letra picantona. Es una letra de dos personas promiscuas, dos chicos promiscuos que están buscando algo entre ellos. Pensé que iba a ser muy atrevida la letra, les juro que pensé que iba a ser súper atrevida. Esa parte es muy pegadiza. La cara. La cara. La cara. Qué bonita, ey, qué bonita se ve ahí. Está súper bella en todo el video, pero acá qué bonito. Me gusta muchísimo este look. Ey, wait. Vieron, chicos, tengo mi cabeza esta. Que viene ahí atrás. Es muy hipnótico, es como muy llamativo. Como está, está hecho para eso. Díganme ustedes si escuchan lo mismo que yo. Yo tengo estos auriculares y sobresale mucho ese sonido. No es igual, así es un poquito parecido, pero bueno, entienden a qué me refiero. Va. No, 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 no. No. No, 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 no. Lo pedís, Lucho, lo tenés Lo pedís, Lucho, lo tenés Ahí está Justin Timberlake Ese sí, Justin Timberlake No me joden a mí Qué raro que apareciera ahí nomás Bueno, igual Porque yo lo vi así Parece Justin Timberlake más ahora más grande No sé qué año era esto Como antes de 2010, ¿no? Esto creo que antes de 2010 Y después de 2010 se vio diferente Con todo rapado, así Cambió mucho, ¿no? Con esos típicos rulitos que tenía cuando era más joven Acá está más jovencito, ¿vieron? ¿Vieron? Está con pelito más largo, así como Uy, este vídeo, chicos, se le evita muy perro Todo este sonido Esto creo que es producción de Timberland completamente Toda, toda Es muy Timberland Les juro, es muy Timberland Bueno, pensé que Bueno, literalmente pensé que iba a ser un vídeo Súper hot Pensé que iba a ser un vídeo explosivo Con una letra muy zarpada Por ejemplo La canción que se llama Promiscuous Les juro que pensé que iba a ser súper atrevida No Me gustó La canción Bien Podría haber en cualquier lado esta canción Literalmente Como les dije Son de dos personas De dos Una chica de un chico promiscuo Que quieren ver si funciona entre ellos Y que ambos tienen química Me gustó eso Vídeo simple ¿No? Ahí encima Como todos Intentando hacer lo mismo Ahí en su momento De tratar de cazar a alguien Este Me gustó el vídeo No me mató No me mató Otros vídeos de ella me gustaron muchísimo más Porque Qué sé yo Canciones en español que reaccioné a ella Fueron como Guau, qué hermosísimas Pero esta me gustó No No es tan guau Explosivo El beat de la canción Es como muy pegadiza Es muy llamativo Como se te queda Ese Turu 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 Se te queda en la cabeza Completamente Este Pero bueno Voy a poner una puntuación de Nueve Me gustó mucho Pero bueno Ahí quedamos con Me quedo viviendo un poquitito algo No sé qué Pero bueno Comentenme qué les parece a ustedes Déjenme en los comentarios Un beso Un abrazo Nos vemos en la siguiente Chau 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 Chau